Yo no sé Porque lo único que quiero es ir contigo Y volando vueltas a tu alrededor Un perro abandonado Y como dice, como suena Pero yo no soy tu prisionero Y no tengo falta del amor Es que hay una pa' en tu carita que me gusta Que me gusta y llevo a mi corazón Yo no soy tu prisionero Y no tengo falta del amor Es que hay una pa' en tu carita que me gusta Que me gusta y llevo a mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Miendo risa en tu sonrisa Y me desarma tu mirada Que me gusta y llevo a mi corazón M vino risa en tu carácter o mi voluntad Como llego al sol ¡Eh, dale, papá! Yo no siento prisionero, no tengo alma del amor Y callaba tu carita que me gusta, yo no sé si llevo mi corazón Yo no siento prisionero, no tengo alma del amor Y callaba tu carita que me gusta, yo no sé si llevo mi corazón ¿Cómo dicen? Se llevo mi corazón Se llevo mi corazón, yo no sé si llevo mi corazón Se llevo mi corazón